Hola a todos, ya hemos llegado a casa de mis cuñados que vamos a cenar, nos han invitado Hoy aquí es fiesta, así que tenemos todo el tiempo para entretenernos a cenar, a disfrutar de una buena compañía Y nada, ya os iré contando A Lucía le hemos puesto un vestidito marinerito, va muy bonita ella Y bien fresquita, porque ahí está haciendo unos calores, no sé por dónde vosotros, pero aquí hace muchísima calor Hoy me parece que hemos llegado a los 35 grados y hace muchísima calor Si os podéis fijar, hemos cortado el pelito, que esté bien fresquita, porque ya se está cayendo de los laterales Y así va ella, de azul, blanco y rojo Y ahí está un poco enfadado, porque no quiere estar en el carro Pero es que si no se nos escapa, se va corriendo a los sitios Y va de azul Va con su camiseta No me sale nunca el nombre del muñecajo este, siempre la lío y digo otro nombre que nunca es Va de azul todo, va con sus pantalones, la camiseta y esa cara de enfadado Mira Pero bueno, también bien fresquito Ya hemos salido de cenar de casa de mis cuñados Ya nos dirigimos a las fiestas, son las fiestas mayores de aquí de nuestra ciudad Y vamos a ver qué queda, porque son las 12 de la noche Y no sé si habrá mucha cosita todavía abierto, pero allí nos dirigimos Ya tengo a Lucía durmiendo Y Ian está así, así, está un poquillo tontito No ha echado siesta y tal, ya está cansadita Así que no creo que pueda disfrutar mucho de la fiesta Pero bueno, luego os enseñaré un poquito de aquí Ya hemos encontrado aparcamiento Ahora hemos quedado con mis cuñados en una plaza Y a ver qué es lo que encontramos Vamos, por lo visto hay bastante movimiento todavía Vamos a ver qué es lo que encontramos Y si llegamos a tiempo Por lo que he podido ver había algo de dragones, fuegos en una plaza Y para allí nos dirigimos Y antes de despertar se había quedado dormido en el coche Y Lucía parece que también Así que podremos dormir toda la noche tranquilo Y despertarnos tarde Nos hemos cogido todavía una fiesta Hay movimiento Así que nos quedaremos un rato por aquí Tomaremos algo y para casa ¡Aquella certitud! Tienes sueños así que no están mucho por la labor ¡Aquella certitud! ¡Gracias! ¡Qué sueños son! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SíPencino! ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! de los hippies donde venden bisutería, venden ropa, así que vamos a chafardear un poco, todavía hay terrazas abiertas, no sé si iremos a tomar algo y nada, la gente me va mirando, como diciendo, va hablando sola, así que estas son las fiestas de aquí. Este es nuestro ayuntamiento, la puerta principal, un día ronchea por dentro, es precioso, la cena de que no se vea bien, pero es precioso. Herados 100% naturales de fruta, mirad que buena pinta que tiene. Nos hemos pedido unos granizados de mojitos sin alcohol, porque dando el pecho no puedo tomar alcohol, mirad que pinta más buena, pues eso nos lo vamos a tomar. Ahora nos dirigimos para el taller, vamos a hacerle una revisión al coche, ya que la semana que viene nos vamos de Andalucía, el coche si está bien, lo tenemos todo a punto, pero que le hagan una revisión de aceite, de ruedas y todo, no sea el caso que va a haber algún problemilla. Ya que tenemos un montón de kilómetros por delante, más vale prevenir. Ahora mi marido ha entrado al taller, a ver si nos pueden coger ahora el coche, si nos lo cogieran, me imagino que iremos a mirar tiendecitas, ya que por aquí hay bastante, y a ver si compramos algo, y nada, a ver si tenemos suerte y nos lo cogen bien pronto. Como al final el coche nos va a dar bastante, hasta las 3 de mediodía más o menos nos han dicho, hemos ido a dar una vuelta, comprar y hemos venido a comer un poquito de comida basura, aquí está el chiquitín, pero aparte de la comida basura, tiene algo sano, es melón, es un menú infantil. Lucía nos ha dejado comer, que está dormidita, y en un rato iremos a buscar ya el coche, ya para casa, me imagino, a descansar un poquito. Quedamos todo el día afuera y estamos un poco cansados, y tendré que llevar a Ian al médico porque la ha salido, veis, un poquito irritado aquí, y no sabemos lo que puede ser, pero esta mañana se había despertado con poquito, y la he ido subiendo para el ojo, así que iría a que me digan a ver lo que puede ser. Hola, siento no haber podido acabar la grabación de ayer, se nos complicó bastante la tarde, pues fuimos al taller a buscar el coche y resulta que tuvimos que cambiar los dos neumáticos. Lo teníamos desgastado por un lado, me parece que era todo eso, ya, más mi marido, yo no conduzco, entonces me parece que era eso, y nos tuvimos que esperar como hora y cuarto, hora y media de más allí, hasta que nos cambiaran todo, y nada, se nos hizo eterno. Ian se empezó a poner peor por la tarde, empezó a coger bastante fiebre, fiebre bastante alta además, y nos tuvimos que llevar a urgencias, así que me tiré a urgencias como tres horas, me parece, tres, cuatro horitas, y nada, al final resultó ser que tiene un poquito de dermatitis, me parece que se pronuncia así, perdonad si no lo digo correcto, y un virus, un virus que afecta la garganta y puede afectar un poquito al oído, así que por eso la fiebre. Me han dado unos jarabes, uno para la fiebre y otro para la piel, para que no se le ponga roja, y no le pueda picar, y a ver, esperemos que para la semana que viene, que nos vamos de vacaciones, esté bien, pobrete mío, porque él sigue haciendo vida normal, o sea, es un niño que se mueve mucho, juega mucho, aunque esté enfermo, pero le ves la carita y sí que se nota que está malito, pobrete mío. Y nada, pero bueno, parecía que por la mañana estaba mejor, de hecho es darle el jarabe de la fiebre y se le baja muchísimo, pero al cabo de dos horas y media, tres, le empiezas a subir y lo tocas y es como una manta eléctrica de esas de cama, es así, pobrete mío, pero bueno. Y nada, y tratamiento durante una semana, así que me imagino que para la semana que viene, que nos vamos, estará mejor. Si os ha gustado el vídeo de esta semana, dadle el like, si todavía no estáis suscritos, suscribiros, y nada, espero que os haya gustado nuestra semanita, os iré grabando más, un besito muy, muy, muy grande para todos, y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!